¿Es un antes y un después el puerto de Chancay? En efecto, es un antes y un después y además hoy día es un día histórico. El puerto de Chancay es un proyecto estratégico para Perú, ya que abre una nueva oportunidad de crecimiento comercial y geopolítico. Su ubicación permitirá reducir el tiempo de transporte a Asia y otros mercados importantes, lo que beneficiará la economía. Sin embargo, aunque es un paso importante, se requiere más infraestructuras complementarias, como mejoras en carreteras y ferrocarriles, y una planeación urbana adecuada en Chancay para evitar problemas en el futuro. Además, se debe fomentar la industrialización, la mano de obra calificada para aprovechar el máximo el potencial del puerto. En resumen, el puerto de Chancay traerá beneficios, pero requiere una planificación estratégica a largo plazo para que cumpla sus expectativas. ¿Es un antes y un después el puerto de Chancay? En efecto, es un antes y un después y además hoy día es un día histórico. Es un antes y un después en la medida que el país y los dirigentes, los líderes políticos vean el potencial que tiene el puerto, no solamente en la ciudad, sino en todo el país y en la región. El Perú deja de ser hoy día un país de ingreso medio para ser un país con mucha relevancia comercial para los países de la PEC, para países del mundo y además con relevancia geopolítica. Tanto es así de que el día de hoy también hemos tenido un acuerdo para una base aeronáutica, espacial, perdón. Sí, en el norte. Exactamente. Pero eso con la NASA, no con los chinos. No, con Estados Unidos, pero precisamente el interés geopolítico de tener a dos socios, los dos socios principales comerciales del Perú, interesados en desarrollar proyectos. Bueno, Estados Unidos va a haber visto y dice, bueno, si ellos han ido con un puerto a ver qué cosas ponemos por allá. Y superan la apuesta, entonces vamos a lanzar cohetes de Perú. Pero es un interés saludable porque el país empieza a ser atractivo, más atractivo de lo que ya era para diferentes países. Yo no quiero bajar la llanta ni pinchar los globos de esta fiesta, pero yo siento muchísimo triunfalismo a propósito de la inauguración de este puerto. Ya hay algunos que poco más y pareciera que quieren entrar a ser parte del G7, ¿no? Perú entrando al primer mundo. Yo creo que habría que tomarlo con mesura también. Hay mucha otra infraestructura que está faltando y no necesariamente la inauguración va a marcar una diferencia sustancial en el muy corto plazo. ¿Cómo debemos interpretar y qué expectativas debemos reales tener sobre este puerto? Totalmente de acuerdo. Este es un primer, digamos, un punto de partida, pero efectivamente el país todavía tiene una agenda de políticas públicas por desarrollar. Y la infraestructura es una de ellas. No solamente son las vías complementarias, sino toda la infraestructura estratégica que nos va a permitir aprovechar las potencialidades de Chancay. Un tema que es muy importante acá, porque solamente no es tener el hub portuario, sino atraer inversiones internacionales. Y está en el Congreso, en discusión, esta ley de las zonas económicas especiales, que lo que busca es traer inversión privada. ¿Debería ser Chancay una zona económica especial? Sí, una zona económica. No como las zonas francas que conocemos, sino más bien con estos modelos en los cuales existen incentivos tributarios, regulación específica, sectores estratégicos identificados que se quieran promover e infraestructura también estratégica para potenciarla. Entonces, en este caso, en el Congreso hay una discusión de si debe ser solo Chancay o si de repente es todo el corredor hasta el Callao. Eso es algo que sí es fácil de debate, pero lo más importante es que se tienen que generar los incentivos para que vengan. Voy a poner un ejemplo. El Perú es el principal productor de cobre en el mundo. ¿Para qué exportarlo? Para llevarlo a otros países que produzcan los vehículos eléctricos. Traigamos las plantas productoras de vehículos eléctricos acá. Entonces, es el tipo de oportunidad de industrialización, de generación de industrias, de manufacturas que podemos hacer a partir del puerto. Hablando de las exportaciones, no necesariamente la inauguración del puerto va a hacer que Perú produzca más arándanos, más paltas, que se exporte más cobre, más oro. Es decir, ¿con qué tiene que venir este puerto para que se refleje realmente en un incremento en nuestras exportaciones? Primero, importante lo que te mencionaba. Este tema de las zonas económicas especiales va a ser muy importante no solamente para exportar materias primas o productos sobre exportadores que son obviamente importantes, pero para generar manufactura, industria, más valor agregado. Entonces, el Perú no tiene por qué solamente ser un país primero exportador, sino que podemos empezar a generar industria, pero para ello no solamente es la infraestructura y las leyes que puedan potencializar el efecto de Chancay, sino también, por ejemplo, qué mano de obra va a ser calificada la que podría entrar a estos nuevos sectores industriales. La tenemos preparada al día de hoy. Entonces, hay una planificación que lamentablemente desde hace muchos años nos hace en el país y que tenemos que empezar a darnos cuenta que es necesaria, porque si no, lo que va a hacer es vamos a crear todo el ecosistema y todas las condiciones para que vengan ecuatorianos, colombianos, brasileños, chinos también a trabajar en el Perú, que no está mal, pero los que tienen que beneficiar son también los peruanos. Ya, pero por ejemplo, mano de obra calificada, probablemente se encuentre más simplemente por cantidad de población en Lima que en el mismo Chancay, pero Chancay está a 75, 80 kilómetros de Lima. Haría falta un tren de cercanías, por ejemplo. Haría falta el ampliar una carretera panamericana para que el tránsito, que ahora ya está colapsado en varios tramos de la misma, no vaya a ser insufrible cuando funcione el puerto a toda marcha. Entonces, el puerto no puede ser una obra solitaria. Efectivamente, y esto se tenía que haber empezado desde el momento en que el puerto empezó con su planificación y con sus estudios de impacto ambiental y de diseño. Lamentablemente no ha sido así, nos ha agarrado tarde, pero se tiene que empezar a ver no solamente temas de, digamos, el tren de cercanías que es transporte masivo y de carga, sino también pensando en todo el desarrollo que va a existir, inmobiliario, comercial, entre otros, en las zonas, en Chancay mismo y en las zonas aledañas, y que tiene que desarrollarse también sistemas de transporte urbano que permitan que estas ciudades que eran pequeñas, ahora van a tener un flujo mucho más abundante de personas y más población viviendo en ella, flotante o no, pero va a haber más población. Entonces, lamentablemente la infraestructura, digamos, no ha ido avanzando a ese nivel, la planificación no ha ido avanzando al nivel de lo que ha avanzado el puerto. ¡Gracias!